Pau Patrón, un día en Bahía Aventura Una aventura especial donde podrás unirte a un día en la vida de un cachorro Pau Patrón Marshall Sky Sky Buenos días, despierta a tu cachorro moviendo tu dedo de lado a lado Ok, estoy despierta, es hora de prepararse para otro gran día Los cachorros tienen algunas tareas que hacer todos los días igual que tú ¡Empecemos! Toca la imagen azul del cuenco del perro para alimentar al cachorro Un desayuno saludable me ayudará a sentirme listo para el día Usa tu dedo para arrastrar el cuenco del perro de izquierda a derecha para atrapar las golosinas que caen El cuenco está lleno, hora del desayuno Me gusta comer un desayuno saludable después de una buena noche de sueño Es hora de limpiar los dientes de tu cachorro Toca la imagen del cepillo de dientes Toca la imagen del cepillo de dientes Desliza para cepillar hacia adelante y hacia atrás Desliza el dedo hacia arriba y hacia abajo ¡Lo hiciste! Cepillaste cada diente Mis dientes se sienten súper limpios Hora de lavar las patas del cachorro Toca la imagen azul de las patas de los cachorros Vamos a enjuagar las patas del cachorro debajo del agua para mojarlos Toca la botella de jabón para poner jabón en las patas del cachorro ¡Wow! ¡Mira cuántas burbujas! Esas patas se ven limpias Enjuaguemos las burbujas ahora Hora de secarse Hora de secarse Toca la toalla y arrastrala hacia adelante y hacia atrás sobre las patas Mis patas huelen bien Este cachorro necesita un buen cepillado Toca la imagen del cepillo para pelo El cepillo para el cabello junto al fregadero para comenzar Toca y arrastra el cepillo sobre el pelo desordenado del cachorro ¡Eso es un buen aseo! ¡Me veo espectacular! Antes de vestirnos, ¡veamos el clima! Toca la puerta para abrirla y mirar hacia afuera ¡Wow! ¡Mira ese viento que sopla! ¡Wow! Toca la imagen azul de la ropa para abrir el armario Este cachorro necesita vestirse para el día Toca la flecha para ir a la siguiente actividad ¡Impresionantemente asombroso! ¡Lo hiciste! Este cachorro está listo para la acción Es hora de dirigirse al cuartel para cumplir nuestra misión Toca la imagen azul del cuartel El cabaleón mascota de François y Turbot, Sander, desapareció en el parque para cachorros François necesita tu ayuda para encontrarlo Conduce hasta el parque y ayuda a rescatar a Sander El cabaleón mascota de François y Turbot ¡Este cachorro va a volar! ¡De derecho! ¡Sí! ¡Esta es la dirección para entrar! ¿Qué es eso más adelante? ¿Alguien está buscando el camino? ¡Sí! 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 ¡Lo hiciste! ¡Agregaste una nueva gallineta a tu colección! ¡Ese es una buena locura! ¡Cuidado con los obstáculos en el camino! ¡Despliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para evitarlo! ¡SUCH! 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 ¡S스� triste! ¡SUS! ¡Gida a la derecha! ¡Este es el camino! ¡Buen trabajo! ¡SUS! ¡OH! 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 ¡H Nada! ¡ beato! ¡Lo encontraste! Ranzuá está feliz de tener a su amigo de regreso. Juguemos a atrapar antes de prepararnos para la cama. Desliza sobre el disco volador para lanzarlo al cachorro. ¡Suscríbete al canal! Dale un baño de burbujas al cachorro antes de que se vaya a la cama. Toca la imagen azul de la bañera para darle un baño. Dale un baño de burbujas al cachorro antes de que se vaya a la cama. Dale un baño de burbujas al cachorro antes de que se vaya a la cama. ¡La suciedad se fue! ¡Ahora toca todas las burbujas para reventarlas! ¡Bien! ¡Las burbujas se fueron y también la suciedad. Toca el secador de pelo para secar el pelo del cachorro. Toca la flecha para ir a la siguiente actividad. ¡Soy una cachorra limpia! Toca la imagen azul del cuenco del perro para alimentar al cachorro. ¡Has ganado la insignia verdadero amigo de François por completar una misión de François mientras juegas como Skye! ¡Has ganado la insignia amante animal por completar una misión de rescate de animales mientras jugabas como Skye! ¡Bienvenido a Bahía Aventura! ¡Has ganado la insignia amante animal por completar una misión de rescate de animales mientras jugabas como Skye! ¡Bienvenido a Bahía Aventura! ¡Has sido un día muy ocupado y este cachorro tiene hambre! Usa tu dedo para arrastrar el cuenco del perro de izquierda a derecha. ¡Para atrapar las golosinas que caen! ¡El cuenco está lleno! ¡Hora de cenar! ¡Ruff! ¡Delicioso! ¡Toca la imagen azul de la ropa para abrir el armario! ¡Toca la flecha para ir a la siguiente actividad! ¡Estos pijamas son calentitos! ¡Estos pijamas son calentitos! ¡Toca el cepillo de dientes junto al fregadero para comenzar a cepillar los dientes del cachorro! ¡Desliza para cepillar una y otra vez! ¡Desliza para cepillar hacia adelante y hacia... ¡Desliza el dedo hacia arriba y hacia abajo! ¡Lo hiciste! ¡Cepillaste cada diente! ¡No tengo caries! ¡Es hora de que tu cachorro se vaya a dormir! ¡Toca la imagen azul de la cama! ¡Toca la cama del cachorro para comenzar! ¡Toca el interruptor de la luz para apagar las luces! ¡Buenas noches! ¡Dulces sueños! ¡Has ganado el Plain Signia Buena Cena por completar una tarea de escena mientras juegas como Skye! ¡Marchal!